La sospecha de los familiares surgió por la actitud del padre cuando estaba siendo velado el cuerpo de la niña, ya que éste no permitía que abrieran el ataúd. Incluso yo ni en un carro fúnebre vinieron, vinieron una camioneta azul. No, él no quería que la detaparan. Comenzó a botar a la gente de aquí, que lo dejen solo, que lo dejen llorar a su hija, y no quería que nadie se pegara al ataúd. Sofía María Méndez Aquino, de un año y siete meses, falleció el pasado sábado supuestamente a causa de una neumonía en un hospital de San Francisco de Macorís. Sin embargo, la tía y la abuela no creen en esta versión y temen que sus órganos hayan sido vendidos. Yo de persona que está en vicio no dudo nada. No me importa que sea mío, no importa que sea mío. Hasta que yo no vea la necrosis no estoy segura de nada. Hasta que yo no la vea, yo no puedo afirmar nada. Pero de persona que ande en vicio, tengo toda la duda del mundo. La situación ha concernado a los vecinos del sector El Proyecto, de toda la comunidad de Guayacanes en San Pedro de Macorís, de donde son oriundos los padres de la niña. Nosotros estamos aquí, somos vecinos, entonces cuando nosotros oye esa noticia, terrible. Yo no llegué a verlo, pero la misma familia estaba hablando de eso. Sí, exactamente. Según versiones no confirmadas, el cuerpo de la niña tuvo una abertura en el Hospital de San Francisco de Macorís para fines de autopsia. Sin embargo, genera preocupación en los familiares que en el acta de defunción la causa del deceso es ilegible. Para Telenoticias, quería en Antigua.